Muy buenas noches, bienvenidos, esto es bendita décima temporada Conducido por la más bella, sexy y talentosa Y con un partener para pasar all the night Edith Hermida y Mauricio Chigoló de Alessandro All the night, buena noche de ti, yo pa' ahí ¡Vamos! ¡Chigoló! ¡Vamos! ¡Vamos, Chigoló! ¿Por qué? ¡Vamos, vamos por la noche! ¡Vamos, Benito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! Esto es bendita, con el Chigoló que nos pongo La apocalipsis de la televisión Apareció en el último momento, yo ya pensé que estábamos sola ¿Qué haces? ¿Te ha explicado? No tiene caballo, no tiene caballo de polo Cali Producciones Pero tiene a Benito con nosotros El look es el del Chigoló, mira, estamos a todo All the night Cuenta galado, pantalón blanco ¿Cuántos pantalones blancos tenés? ¡Dios mío! Tenemos el hashtag de bendita Hoy terminamos en el hospital ¡Inclusivo! ¡Mi informe, por favor! Hoy, si tenemos tiempo ¡No! ¡Otra vez! Entra el informe, homenaje En vida Por favor, sí Por favor, sí ¡A Teto Medina! El homenaje que estabas esperando desde hace tantos años No lo vas a soltar, ¿eh? Para todos los que nos acusan que te hacemos bullying Acá, Teto tiene un lugar ¡Otra vez! Bueno chicos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. A los botes a remar, ¿eh? Muy bonita. Hoy estamos con todo para remar un programa tremendo. Bueno, hablábamos de Chile. Impresionante lo que pasó en Chile. Las imágenes son realmente conmovedoras. Hay imágenes de todo. Todo el mundo manda sus imágenes. Cómo vivieron el tema del terremoto. Y lo peor es que hubo predicciones. Como que hubo personas que dijeron que esto iba a ocurrir. Sí, Lola lo había anticipado desde bien temprano. Sí, hay un experto en lo que tiene que ver con fenómenos sísmicos. Pero además hay una persona que es evidente. Y que dijo que presentía. Y esto se vio en la televisión chilena hace unos meses. Y no le dieron tanta importancia quizás a esa predicción tremendo. Y también en este informe vamos a ver cómo lo trató la tele argentina el tema del terremoto. Mirá. El violento terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter que se produjo ayer en Chile y tuvo coletazos en nuestro país fue llamativamente anticipado en la pantalla de la Nación Transandina por un investigador, una medium y un conductor. Durante la noche en territorio chileno se produjeron diversas réplicas del sismo y se decretó una alerta de tsunami en todo el territorio que después se levantó. En este instante se está sintiendo un movimiento terremoto que continúa. Yo estoy calculando aquí y ya llevamos por lo menos unos 25 segundos. Sitio Glamorama, Chile. Insólito. Las predicciones televisivas sobre el terremoto que se hicieron realidad. Yo siento algo fuerte aquí, pero no tan fuerte como lo que va a pasar en el norte. Pero no tan fuerte como lo que va a pasar en el norte. Y el sismo del norte está ahí, no está dormido, sino que está generando mucha fuerza que en un momento va a soltar. ¿Este año? Sí, este año. Sí, este año. Yo creo que ahora, de ahora, de este momento, durante el mes de septiembre es muy probable que un fenómeno de magnitud intensa sobre 6 a 7. Durante el mes de septiembre, la cantidad de sismos normales, naturales, que han seguido en la zona norte podrían ahora ser una repercusión, digamos, que tiene su principal reflejo en Centroamérica. Eso podría inmediatamente repercutir en las próximas horas-días. Eso podría inmediatamente repercutir en las próximas horas-días. Lo que estaba sucediendo también en un programa en vivo, periodistas que estaban transmitiendo. A esta hora podemos percibir el movimiento de nuestras cámaras que están ancladas en nuestro estudio. Vamos a ir a las calles con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en la zona centro del país. Noticias de último minuto con un fuerte sismo que está afectando al centro de nuestra capital. Interrumpimos nuestra transmisión porque esto es un sismo ya con características de un terremoto por la magnitud. Movimiento de nuestras cámaras que están ancladas en nuestro estudio. Nuestro amigo Leandro Pena, que está en Chile, también tomó imágenes. Muy bien. ¿Qué se hace en estos casos? Quedate tranquilo, mamá. ¿Cómo se mueve todo? Rezar. ¿Cómo se mueven las paredes? En San Juan también tembló la tierra. La p*** como tembla, boludo. Ay, qué largo. Qué largo está esto, papá. Qué largo está esto, papá. Esto es terremoto. Qué largo la p*** que lo repario. Y el impostergable tema del terremoto en Chile se mantuvo instalado de lleno en la pantalla nacional. Y como parte de la propia dinámica de la tele, se intentó suavizar un poco el áspero panorama con comentarios de color y variadas ocurrencias. ¿Viste eso? El espacio para el humor. Mi sobrino, desde Mendoza, me manda esto. Escuchen, escuchen. El epicentro del terremoto fue que cayó la pelota del penal del Pipita Higuaín. Yo quito. Higuaín contra Bravo. Pipita, la pelota. Amigo, travesando el mundo. Me llama y me dice, mamá, no prepares nada porque te vamos a dar una sorpresa. Ay, está temblando. Divino, qué divino está temblando. ¿Y cómo? Ay, está temblando muy fuerte. Está muy fuerte. Muy, eh. Está muy fuerte. ¿Está visto al aire? ¿Estás en vivo? ¿Tenés un estándar con este más temblor? ¿Tenés un estándar, querido? Sí, no para, eh. No para, no para. Quedémonos quietitos porque... Ay, ay, ay. No para, eh. No, es que no para. Está muy fuerte, eh. No te asustes. No nos asustemos porque es peor y está muy fuerte. No, no está parando y tengo miedo por... Muy fuerte. Esto es al aire, estamos en vivo. Quédate quieta. Perdón, esto es en vivo. Flavio, por favor. Qué bravo. Vamos, Flavio. Flavio. Vamos. Vamos, vamos, no, porque esto no para. Vamos, 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 vamos. Está muy fuerte, eh. De cualquier modo, a la estandaperas se les fue el sentido del humor. Sí. ¿Cómo odio el estandap? Es una cosa que no... ¿Qué tiene que ver? A mí no me causan ansias los estandaperas. Y menos en medio de un telemoto. Pero es muy bueno. Divino, qué divino está temblada. ¿Y cómo? ¿Sintieron en sus casas ustedes algo o no? Yo estaba haciendo el noticiero, justamente, y te digo que acá se movieron los faroles. Se movieron los faroles. Así es. Bueno. Estábamos en pleno noticiero, justamente. Bueno, bueno. ¿Vos dónde estabas? Yo no te... Sí. Bueno. No se puede decir. Como cortando fetas. ¿Entendés? Gracias. La sentí un poco inqui, como así... Está bien. ...duro. ¿Cómo vos dónde estabas? Bueno, te entendemos. Corta la bocha. Gracias. La sentí un poco inqui, como así... Está bien. ...duro. Ahí tenemos a Jimena Barón. En la calle, con Momo, edificio evacuado por sismo en Chile, crujió el techo un rato largo, se tambalearon todas las lámparas. ¡Qué susto! A Jimena Barón se movió el techo demasiado. El techo, el piso. ¿Cómo se movió el techo? Se movió el techo y no el piso. No, debe haber sido las lámparas que colgaron. Ella tenía una sensación. Esto es gracioso. Mirá, Iván. Alguien... Algún terremoto cerca de Tigre, el agua de mi peleta se agita misteriosamente. Cuidado. No hay una gota de viento o es que tengo un espíritu nadador. No entendía nada de Iván Noble. Cada tanto me fumo un porro. Acá la tenemos a Karina. Bajé por la escalera a mil pisos, asustada, re mal, descalza con mis perras. Descalza con mis perras. Acá es la puerta, acá es la puerta. ¡Ay! ¡Abrante! Luciana también se le movió la araña del living. Justo tenés que mostrar el tuit de Luciana Zanazar. Bueno. Qué mala leche vos, eh. Tuit de Zaira Nara. ¿Tembló todo recién? Tuit de Victoria Zipolitakis. ¿Era el sismo o estaba mareada? Yo ni me enteré. Yo tampoco. Vivo en un tupper. La verdad que vivir en Chile, te digo, es como Japón, ¿no? El único terremoto que estuve en mi vida habrá durado 15 segundos. Estaba en Turquía. Usted, p***o. Estamática se ha estudiado, física se ha estudiado. ¡Vamos! Chile es considerado uno de los países más activos sísmicamente del mundo por estar ubicado sobre el llamado cinturón de fuego del Pacífico con 450 volcanes activos e inactivos a lo largo de cerca de 40.000 kilómetros. Aquí chocan distintas placas tectónicas, lo que puede producir erupciones, terremotos y hasta tsunamis. Por eso la mayoría de sus edificaciones están diseñadas para soportar fuertes movimientos telúricos, doña. No le prestaron atención, viste. Los adelantos tecnológicos son muchos, pero no hay ningún aparato que pueda predecir que va a ocurrir un terremoto. Puede estar por lo menos preparado, sobre todo, todas las personas de Chile. Y los medios argentinos que se lo toman un poco para la chacota. Bueno, es una manera, el sentido del humor para el ser humano es una manera de distenderla. Ahora, fíjate que una de las personas que hablaba, y que lo levantamos del sitio Glamorama, es una persona que entiende, o sea, quiero decir, es un científico de los sismos. Y él lo que venía previniendo era que había pequeños movimientos que estaban anunciando que se venía uno grande. Si bien todavía no se puede predecir en qué momento, ni cuándo, ni dónde exactamente va a ser el epicentro, pero cuando hay determinados movimientos ya se sabe que es muy posible que en los próximos tiempos se venga uno grande. O sea, también, digo, ellos están preparados para eso. Si no se hubiera destruido todo Chile, 8, 4, y realmente se proporcionó las víctimas. Y duró mucho, fueron muchos minutos. Me da impresión la gente del canal de Mendoza, que estaban ahí al aire esperando, está durando mucho. No, y lo de Leandro Pera en Chile. Terrible. Leandro Pera en Chile. Están preparados porque, primero, dio la ventaja de que se movió la tierra, aún siendo el epicentro en el mar, se movió la tierra y le dio tiempo de escapar de la costa, porque si no, la tragedia hubiera sido mayor. Y además, fíjate que desgracia, que justo eran las fiestas patrias, con lo cual, puente largo, la mayoría de la gente se había ido a la costa. Por eso tuvieron que evacuar a un millón de personas, porque muchísima gente había aprovechado que era fin de semana largo, se iban en el día de hoy, y había muchísimas familias que estaban en la costa. Que cuando fue lo de Tailandia, fue mucho más lejos de la costa, no hubo un movimiento de la tierra que advirtiera que se venía a hacer gente de ola. De todos modos, el programa, el que se ve en vivo, este de Canal 7, es del lado argentino, y se ve absolutamente, se mueve todo. Se sintió en Córdoba, se sintió en La Rioja, se sintió en La Rioja, se sintió en Buenos Aires, varios días, se ponía en La Rioja. Vicky Zipolitakis estaba mareada. ¡Mareada! 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 Quiero decir que no tengo nada que ver, si estaba mareada, nada más. El terremoto de San Juan en el año 1945 fue uno de los terremotos... ¡Caucete! Fue terrible. No, Caucete es en el año 70. Yo estoy hablando del terremoto de San Juan, que después dio origen a ese mítico encuentro entre Vita y Vita. Bueno, Chile tiene el antecedente del terremoto tremendo de 2010, que fallecieron 500 personas aproximadamente. Fue de 8-7, o de 9-1, si mal no recuerdo. ¿Cuántos pantalones blancos tenés vos? 8-7, todavía no llegamos, pese al perro y todo, les dimos. Sí. ¿Cuántos tengo? 96. ¿96? 56 remeras, este taco de polo me lo regaló mi amiga Cali. Pero no te favorece eso vos. No. ¿Cuántos pantalones blancos tenés? ¿No es lo que se usa ahora? 97. ¿No te favorece el luxigol? Está en la onda, a ver. Mirá, mirá. Ya no puedo ver el taco. Me vas a dar. No sé si lo que voy a hacer, no me voy a hacer un peligro. Acabo de hablar. Lo avisó. Avisé que Andrea Taboada, nuestra colega Andrea Taboada, que trabaja con Ángel Lebrito, panelista, gran panelista, gran periodista, gran productora, era carne del gigol. ¡No! ¿Lo avisaste o te pusiste celosa? ¿Calló en sus redes? ¡No! Voy a decir que te gustaba. Claro. Yo reconozco cierta como hipnosis del gigol. Que me provoca, me provoca como... Bueno, me ha perdido el perdón del vivo. Es hipnótico, chicos. Yo lo lamento por todas las destapadas. ¿Pero qué te hipnotizan? Los ojos, el ceseo, los dientes, ¿qué? Yo creo que el discurso, el discurso, vos sos tan especial que vos las palabras de él te... Sí, cuando habla todo así, ¿viste? Lo compro, lo compro. A mí me hipnotiza, me hipnotiza. Y bueno, se ve que a Tawada algo le pasa con el gigol, porque el gigol se la levantó. ¡No! Así como les digo, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Miren lo que pasó. ¡A ver! El gigol está en su mayor momento de gloria mediática y no quiere dejar pasar una, Doni. Tanto es así que a la fallida invitación de la uva parece que le siguieron otras hasta para hacer teatro en la temporada. Y como si fuera poco el depredador del subdesarrollo este, ahora también se levantan periodistas al aire. No, si cuando dijeron que este país era generoso se quedaron, cortos se quedaron. Este tuite es tuyo, ¿no? ¿Eh? Reforma universitaria, 15 de junio de 1918, el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños. ¿Qué tiene que ver? 16 de septiembre del 2015, RIP. Requiere impache. Requiere impache. ¿Usted, boludo? ¿Murió la reforma universitaria porque se suspendió la charla? Imagínate. Yo he entendido que... Se suspendió la charla de mañana en la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo vamos? Perfecto. Ah, bueno. Perfecto. Zafaste. Bien. La verdad. Gracias. La verdad es una forma de decir... Apurió la nota y murió el haber ido a la uva. Ahora, ¿vos no dijiste ayer que se su... que... 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Habla, marita! ¿Que hubo un acto de censura en democracia en Twitter? Apareció el amor. No, a veces... no. A veces escuchaba una cosa. Pasa que a veces escribo yo y a veces escribo en mi kifa de prensa. ¿Vamos a repetirla? A veces escribo esta. Escribo yo y a veces escribo en mi kifa de prensa. Ah, bueno. ¿Y puede haber más? ¿El alisado lo haces con formol o con... o con queratina? Le eches. Mucha leche. Con formol. Con formol. Porque la queratina te nutre el pelo. Es una mentira la queratina. ¿Cómo vas? Y puede haber más. Javier, ¿te han propuesto... Sí. ...para teatro en el verano? Ah, chibulí, chibulí, chibulí. Que me dijeron que he cerrado con uno o dos teatros. Y la verdad que no he cerrado con nadie. Propuestas hay. ¡Aguanté! ¿De quién recibiste propuestas? Teto Medina. ¿Y para hacer qué? Vos arriba del escenario haciendo qué. Escuchen, escuchen. Haciendo un monólogo. ¡Un, dos, tres, ya! Las olas y el viento. Ah, un stand-up. La noche. Claro, de sedu... Va. La forma del seductor y todo eso, ¿no? Dale una buena comida a una mujer. Dale un buen vino. Dala como mujer. Sí. Y después la pones toda la noche. ¡Oh! Me gusta que te toquen el culo. Como todos los hombres. ¡Volta y nada! No, la verdad que no. No, 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 no. La verdad que no tengo tiempo. No. No. Y creo que no es el momento como para salir. Terrible, fuerte, muy fuerte. No dijimos todavía el nombre de la periodista para ir creando un cachito de expectativa. Pero se lo tiro, Doña. Es Andrea Taboada. Y parece que mordió el anzuelo, ¿eh? La que no tuvo esa suerte fue Sandra Borghi. A quien últimamente parece que no le entran ni para hacerle un allanamiento. Todos tenemos nuestra parte de seducción, chicas. O sea, perdón, al que no le guste, que diga que yo sí lo tengo. Yo le dije a Taboada que se cuide porque da con el perfil del chigoló. Igual, Fabián, no sé si vos me dejás. ¿Qué dice? Sí, quiero invitarla, pero, 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 pero. ¡Ay, boludo! A ver, que no se me lo interprete. Con un perdón, o mandarle a Taboada dos docenas de arrozas para que me perdonen. Ya tengo información. Desde tribunales, en exclusiva, se está germinando un romance que va a dar que hablar con una persona muy conocida en los medios de sexo femenino. Y el chigoló. Se la quiere levantar a Taboada. ¿Te gusta un poquito más grande? Toda mi vida me gusta más grande. Le acepté las disculpas y hoy me hizo una invitación públicamente en el programa de Doman. En la mañana, en la tarde, en la noche. Se va a desplumar, Andrea. Bueno, la verdad que las disculpas las acepto. Arme la ciudad. Sueve en tu mirada gris. Y si hay algo más. ¿Quieren sexo? ¿Quieren sexo? Ja, 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 jiji. ¿Se pueden visitar a comer con champán digital? ¡Ay, all night! ¿Sos tomadero o un señal de amistad? ¡Banata, tabanata, 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 tabanata! Te juro, por eso, no te molesto más. ¡No, no, no, no! Está bien, me parece que voy a aceptar. Te la c***, te la llevás dos cuadros en el pingo. ¿Cómo definirías vos? ¡Dale, boludo! ¡Ay, Fabián! ¡Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana! Tu masculinidad. Cuando vio que tenía la deformación esa, me dijo, me vas a arruinar la vida, ¿no? ¡Dale un besito, que quiera! ¿Cómo le va a quedar la amiga Andrea? Fíjate esto. Te la puedo definir como... Chiquitita. De un amor divino, ancho y largo. Perfecto, listo, listo, listo. Parece un pito, parece un pito, este helado parece un pito. Bueno, muy bien. Ay, por favor. Realmente es muy feo. No, 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 nunca, nunca la pongo. Es que parece un gusano. ¿No vas a venir? No, no. Silvia, si a vos te invitas al chigoló, ¿salís con el chigoló? No, que salió con mi hermano. Rano, Rano. Y a Borghi nada. Impacto. A Borghi le puedo matar el libro de la autoajuda. ¡No! ¡Buena ya! Y bueno, doña, hay que reconocer que el chigoló de los 100 barrios porteños algo debe tener. Porque si antes se embaucaba a mujeres con los dientes cubiertos de musgo verde, ahora que le limpiaron el teclado con la hidrolavadora, es lógico que la platea femenina lo encuentre irresistible. Y la atahuada no iba a ser la excepción. Al chigoló le va a costar ahora sacarle un mango a alguna mujer, te digo. Y la atahuada, bueno. Va a andar bien, pero no le saca un mango ni loco. No le saca un mango. Si no es Andrea que explique. Está pidiendo, está pidiendo down payment para salir. ¿Qué quiere decir? Tiene que dar un anticipo, un retain fee, poner 10.000 para acreditar que la mujer tiene plata y recién él sale. ¡Ah! En una escribanía. Olvídate. En una escribanía. No, no. En una escribanía. Sí, pero la única manera de justificar que Andrea vaya a esa cita es por una mera investigación periodística. Pero si dijo que iba a ir. No es que lo voy a aplicar, pero vos, investigación periodística. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas mujeres querrían salir con el chigoló? Lo podríamos probar en Twitter. Yo calculo que en mí, exactamente, incluso alguna de las mujeres que están acá en el panel, me hicieron un comentario elogioso. Olvídate. Sí. ¿Eri? ¿Qué mujeres? No me hagas la negada. No me hagas la negada que también has salido con cada caruso. Este panel tiene hambre. Este panel tiene hambre. Hay ni ventura. Ahora que te saquen un mago eso. ¿Y Baru? No creo que le saquen un mago. Hay hambre, pero no para estar... No. Dale, se habrá bajado el mono de la palmera. El chigoló y Doman es la misma nota. Es mucha seducción para el género perdido. Ay, chigoló. No, no se resiste. Bravo, muy bueno. Dalisandra está como loco. Él imita al chigoló ahora. Lo que le faltaba a Dalisandra. Mirá lo que tengo acá. Puntualmente a las 5 de la tarde, donde te pueden faltar las chocolatinas, que son estas las que tenemos. Llegó el momento de la dulzura, llegó el momento de galletitas trío. Las originales, las prolitas de trío, que son las que le gustan a Beto. No te dejes engañar con imitaciones. ¿A ustedes, chicos, qué les tocó? Tienen toda la línea. Frolitas. Frolitas. Todas las trichichas. Están buenísimas. Más preferidas son las prolitas de batata, con mucho dulce de batatona. Galletitas trío para todos esos momentos. Galletitas trío presenta... Chocolatina. Osquitos. Pepas. Frolitas. Galletitas trío están en boca de todos. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes sin tener sexo? Bueno, vos, Mariela, estás en eso. Seis meses. Seis meses, Benny. Mirá la cara de Maguilete. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Dos meses? Bueno, Mariela, la más sexual de todas es la señora Alejandra Maguilete. Un mes. Un mes sin sexo. Es lo máximo que aguantó. ¿Cuánto aguantó Ani Ventura sin tener sexo? ¿48 horas? ¿Qué dos meses? ¿48 horas? No te voy a decir la verdad. Yo estuve un año, chicos. Mirá. ¿Viste? Ahora me explico. ¿Cuánto aguantó Ani Ventura? ¿Cuánto aguantó Ani Ventura? ¿Pero qué tiene de marido? Sin amor, no hay sexo. ¡Muy bien! Pero suponete en la época del embarazo y postparto. Claro. En el último tramo más el primer tramo. Suponete que venga con alguna complicación. ¿Qué haces? Uy, siempre ya me hizo mucha gente. No me daba la cabeza para hacer tantas cuentas, recuerdo. Claro, no es la excepción. Todo viene a cuento porque el chino Darín está trabajando mucho y no tiene tiempo, pobre. ¿Cómo que no tiene tiempo? Joven, lindo, bonito, hermoso, talentoso. Lo que le importa al chino Darín es trabajar y no tiene tiempo para que podés llevar el perro. ¡Ya me llené! Si hablamos de sexo, no hay dudas de que la palabra abstinencia es sinónimo de que uno no la está pasando bien. Y el que parece que anda precisamente con abstinencia de chacachaca es el chino Darín, quien confesó públicamente que hace un buen tiempo que no le da una alegría al amiguito. Por eso nos surge la lógica pregunta. Usted ahí en su casa, Don, ¿cuánto tiempo aguanta sin jugar un amistoso cuerpo a cuerpo? ¿Qué pasa con este personaje que protagoniza una de las tiras del momento que parece que está asexuado? Así dicen, el chino... Ni tiene nada, si una masión, ¿cómo es que tiene con...? Darín, el hijo de Ricardo Darín. Y sí. Dice que está muy abocado a su faceta laboral y que le queda poco tiempo para el amor. ¡No! Pero no solo para el amor y para entablar una relación, sino para momentos de intimidad. No, 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 nunca, nunca la pongo. Te aseguro que hace casi dos meses... ¿Casi dos meses? A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. No mantiene ningún tipo de contacto con ninguna señorita. ¡Qué gato! Julia, estás aquí porque quieres ayudar a un buen amigo. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque según él es virgen, él es virgen y quiero que se estrene. Si vos querés. Yo le he alquilado a una chica de... De compañía. De compañía. Nací para ti... ¿Hermana? ¿Chino? ¿Cómo? ¿Estás de novio? No. ¡Uy! ¡Emplotó! Fuego, fuego, yo quiero ser un bombero. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. ¿Qué tal te va la vida? Bueno, así, así. ¿Y en el tema del sexo qué tal? ¡Garrote, garrote, garrote! Bueno. Sin pareja, poco. Ya. Un poco a pan y agua, ¿no? Ah, exactamente. Bueno. Yo te he traído aquí esta tarde porque quiero que pierdas la virginidad una vez. ¡Ay, sí! ¿No entiendes que te ha traído una chica de compañía? A todo esto, el chino Darín está pasando las de Caín. Porque una de las mañanas, más temprano, escuchaba a la piba Petit Nato, que contaba una nota, creo que está en la revista, que hace un mes y medio que no tiene sexo. El chino, el ser humano. No, pero ¿por qué? No, no puede ser. No tiene ganas. No tiene tiempo. No, yo... Y dijo... Me apenó. No, no, no. No, no. No quiero seguir tirando leña a ese mito porque... Porque es un mito. Estoy en un mal momento. Estoy en un mal momento. Estoy en un mal momento. Estoy asexuado hace como un mes. ¿En serio? ¿Viste? Estas cosas que son... Un mes son anilfómanos. Yo hace seis, siete meses estoy asexuado. ¡Quiero coger! ¡Quiero coger! ¡Quiero coger! La pregunta que te hago, doctor, es... ¿Cuándo no es si estoy asexuado? Porque un tema es si estoy asexuado porque, no sé, no hay ninguna mina, no hay ningún pibe, no hay no sé qué... Y otro tema es internamente. Pasa mucho. No, más o menos. Es una distribución llamada económica. Es una administración de la energía, en este caso, instintual. O sea que... Estoy ahorrando para lo que se viene. Pues ahí, ahí... ¿Por qué te dedicas a este mundo? Buscar plata. Porque me encanta. Porque me encanta. Esto se lleva dentro siempre. Bueno, esta tarde, vienes dispuesta a conocer a Antonio. Me voy, pero te voy. Puedo firmar acá, escribano mediante... ¿Qué? Que hace... Más de un mes y medio que no la pongo. No, bueno... Qué glorioso. Sí, sí, metafórica, ¿no? Hace más de un mes y medio que no la pongo, dijo el chino Dalí. ¿Una o dos? ¿Una o dos por día? Sí, claro. No me creen que venga un escribano y certifique esto. Yo como escribano, porque lo hice, realmente hice una carrera de escribano, quiero ir a certificar que el chino Dalí... Quiero dar fe. Quiero dar fe que el chino Dalí hace más de un mes y medio que no la pongo. ¡Sos terrible, eh! ¿O qué le revisarías? ¡No, revisás! ¿Solamente la gentalia o le revisarías también el edificio anal? Escuchen, escuchen. Todo, todo, es una revisación total. Ay, dale, ¿qué? ¿No te gusta? Antonio, ¿qué te parece? Muy bien, muy bien. ¿Sí, no? Sí. Pues ha llegado el momento de pasar a la acción, así que os voy a invitar a que os vayáis. Así que... Para allá. Ante un tema tan polémico, es inevitable pensar en nuestros íconos sexuales, Doña. Ahora estás con Bruno otra vez. Nunca digas nunca, ¿no? ¿Qué te dolería más? ¿Roto? ¿Una semana sin celular o una semana sin sexo? Lo dejo a tu criterio. Sin celular. No, te piden, anda bien del bobo ocho. Sin celular. ¿Qué? Una semana sin celular. Muera en todo. Una semana sin celular. Me carcome la cabeza de la... ¿No entiendes? Sin sexo. ¡Vamos! Calculo que sin celular. ¡Por favor! Sin celular. Hoy me nae. Es que yo con el celular consigo el sexo después, o sea que no sé... Sin el celular sería directamente proporcionar que no tendría sexo. ¡Ah! ¡No, nadie! ¡Ah! Pero la mayoría de la gente prefiere estar una semana sin sexo, pero no una semana sin celular. ¡Mira vos! Pero adictos al celular. Sí, es verdad. Yo igual sé. Vos también lo odia. Sí, pero no sexo sin celular. No sexo sin celular. ¡Por eso! Estamos todos perdidos, chicos. Estamos todos perdidos. Portate bien, Alessandro, que te venga a dar con él. ¡No le peguen! Uy, esto... Tenemos un informe tremendo. Julieta Val enfrentada... Muy fuerte. Muy fuerte. Lo trató Tetón en el programa de él contra su padre. Hoy lo tuviste en comunicación telefónica. Habló Santiago Val. Habló Santiago Val. Tremendo, tremendo la historia de Julieta. La historia de vida de Julieta Val con Santiago Val. Ella está siendo un uno y personal y lo mata al padre. Lo mata su historia, sí. Lo mata. Cuenta su historia y lo mata al padre. Pero bueno, un informe muy, muy, muy fuerte de Julieta Val contra su padre, Santiago Val. Pausa rapidito y ya venimos. No hay que cuidar a nadie, ni las formas, ni las maneras. Soy yo y yo tampoco lo hago dedicándoselo a alguien. No sabe cómo atacarme. Quiere, tiene ganas de atacarme, pero bueno. Chicos, Beto Cacela descontroló showmatch. Sentó precedente. Ay, ya me pegó. Sentó precedente. Claro, Beto dijo, fue al baile. Dijo, ah, no, a mí nadie me dijo nada que tenía que venir si quedaba sentenciado. Es como medio raro. Se generó una polémica a partir de la ciudad de Beto Showmatch. Es ir a ensayar, es ir a ensayar, es ir a ensayar y gratis, porque no les pagaron a los invitados especiales. Bueno, no saben, no saben, no saben. Hay alguno que compraron. El bicho Gómez lo van a desplazar. El tema es que no le hayan aclarado que en el caso de que iba a sentencia tenía que volver a bailar. Por más que uno sabe que es así. El tema es que tienen, como da la sensación que ellos piensan que, uy, te estamos haciendo un favor. Yo te lo ven con ese verso. Pará, pará, pará. En esa lo defienden a los productores. ¿Qué agrandados que están, chicos? No, pará. No, son 27 puntos que te vi. Eso no es un favor. Ahí está, ahí está. Pará, pará. Esa es la postura de Showmatch. Beto tiene la voz de Showmatch. A tiempo querías ir hasta valentada a Beto de jurado. ¿Me estás poniendo? Beto, 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 Beto. Todos se mueren por Showmatch. Querían ir, cuando Beto fue de jurado, querían ir todos. De jurado. ¿Qué ella está diciendo cuartía? ¿Qué ella está diciendo cuartías? ¿Qué ella está diciendo? Veamos a me informe. Mirá el informe, me lo puedo ver. Siempre marcando tendencia y a la vanguardia del estilo, parece que nuestro querido conductor sentó las bases de un nuevo gran bolonque que se desató en el centro mismo de la pista del bailando doña pero esto no te podemos dejar ir a ningún lado me parece realmente vergonzoso lo hice por necesidad poco profesional y a todas las cosas que voy a decir poco para darle vergonzoso habla marica sobre todo una falta de respeto a este show que yo macho a marcelo tiene a toda la producción y al público también que los que estén sentenciados o como todo trepa a tu cero viene no vayan a acompañar de verdad la verdad me parece de cuarta en serio lo digo quién sos estoy refiriendo a beto casela ojito a cony alzaldi y al pachano como una tilinga ninguno de los tres va a estar corta tres carajos y asmin baila el trío con el hombre con el alguno me salió el nombre y se te ocurra que se fue con la novia con carolina de vacaciones al caribe tiene él ya lo mandó al frente y dijo toma no venís la viene llamando a mi mujer se fue a una playa con su novia en el caribe no sé dónde se fue eso es ser buchones marcelo vinieron a cartonear todos un cinco minutos de fama alto guiso los andy warhol todos amor mío como si no tiene que tomar una responsabilidad mi amor no sé cómo van a ser para evaluar porque vamos a suponer lo de sergio denis o sea no es me beto no se puede cambiar igual para el duelo como pero otra performance es verdad la historia vale no lo hacen nunca por vago y es así nomás doña sumándose todos a la decisión de beto parece que los invitados a bailar la salsa de tres no tienen ninguna intención de repetir la experiencia vio no me llamen chico cualquier cosa déjenme el teléfono de la producción y lo llamo yo lamentablemente no lo preguntamos vinieron presencia no yo hasta acá llegué bobby troly loli loli qué sé yo con y ansaldi en estos momentos después del monólogo que hizo se fue a la información determinó arriba las mujeres vinieron a cartonear entonces justo este otra vez sí repito repito el chico de ansaldi no podía estar y que no baile que falta de comprensión que tenés sigan y valencian y valencian y valencian beto casera tenía previsto un viaje para 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 esta fecha y te cuaja leche mucha leche no vas a estar y si pasaron le pasaba lo mismo no bailó en paraguay no para no que va a imitar al coach no sé que no me gusta verle estos graciosos o una dos o se crece de secreción tan talentosos que no podían llegar al duelo genio especularon con con esa situación que creyeron que los iban a salvar por el poder de dios cada pareja invita a un famoso y un poco de color es cierto es también un sketch y demás muy buena idea de producción fabuloso no es participante es alguien que está invitado es verdad ahora digo por ahí hay un malentendido tengo aval yo debo decir a mí me han invitado muy amablemente de los chicos el campo y primero que es el primero que me ha puesto y capaz que hay un malentendido porque a mí no me dicen mira que depende de los puntos que te dan tener que volver a mí me dicen eso yo de entrada digo claro no puedo no no está todo bien te respeto para rematar y dando muestras de un chupamedismo extremo el propio josé malistorti puso el ejemplo de cómo hay que obrar correctamente para dejar feliz a marcelo hugo y para ser amado por la producción vistes a mí el embechara me llamó hace un montón para bailar y yo tenía programado el viaje a miami entonces le digo mira la verdad podría bailar pero si llegas a ir al duelo no voy a estar y no entonces no me quiero comprometer es lo que le dije yo no me quiero hacer ay qué genio pero es lo que diría cualquiera una noche si no le cierra el número a campi vos no volvés no 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 y me apena muchísimo haberme enterado esto después porque parece parece que uno le está haciendo un desdén y para nada no para de nada lo último que voy a hacer es chuparle las leyes a beto pero coincido con beto que cuando él fue es más ángel lebrito le comentó bueno vos me deberías agradecer que yo te di un lugar hay como una suerte de en el aire de show más que vos tenés que agradecer porque te dan un lugar ahí en show más que está buenísimo que es el programa de más de la televisión argentina pero beto tiene una carrera pero para eso no tiene nada que ver hoy están descuidando mi conducción y así desde dos puntos de vista primero beto no es un dependiente o una persona que no para buscar un lugar para vacaciones tiene que arreglar dos radios un programa diario no es lo mismo que una persona que no es nada fácil o sea que no es que no puede acomodar pero a parte de una relación con otras empresas y no con show más segundo bueno es lo que acabo de decir que es una segundo tema y si también digamos a favor de show más show más es como no jugar en la selección es como cuando messi dice no puedo viajar porque tengo que irme de vacaciones con todo respeto para show más no es lo mismo no es la selección no es la selección no es la está todo bien pero no te están convocando para trabajar porque piensa todo el mundo que están todos desesperados por cargar el show más y empezó a encabezar gracias a show más si vos no si vos no tenés nada que vender si no haces una película o no tenés nada que vender o te no tenés un libro en ese momento podés ir directamente y no vender nada entonces no estás muerto por estar en show más pero yo digo mucha gente necesita de ahí consigue otro trabajo entonces para carmen es importantísimo porque hace teatro entonces se le llena el teatro perfecto a beto le puede haber interesado para el teatro pero es por eso realmente es distinto porque es un arreglo con camping no con show más vos podés pensar que hay gente que es distinta que no es lo mismo toda la gente pero digo volvón podés decir que a mucha gente yo macho lo beneficia y que no se cierren que no se cierren ellos que piensan que todo el mundo está desesperado por estar en show más yo quería estar ahí fuiste quería ser una cosa que te haga la payasada pero si no hablamos todos juntos la pregunta el que está interrumpiendo sos vos que preferís volver a show match de clac a aplaudir y que te dan una invitación o quedarte acá en bendita no mi casa es bendita y lo mismo puede pasar con lola lo que digo es cierto es cierto que yo macho es muy importante es cierto que claudio mendoza puso una academia pero también es cierto que tinelli se compró un canal completo pero todos obtienen beneficios de la gente que va y mucha gente promociona películas obras de teatro un montón de cosas en show más chico está bien es verdad pero tinelli no te regala nada vos vas y me di si no me di no va esto es una manera y hace bien es capitalismo viejo despierte nadie cuestiona el exitazo de showmatch nadie puede cuestionar el trabajazo que hacen esos productores todos los días porque hay que aguantar semejante cúmulo de egos nadie puede cuestionar eso es el rey de la televisión y lo es y lo va a ser por mucho tiempo como lo ha sido en los años anteriores ahora vos no podés asegurar que todos nos cortaríamos una pierna por estar bueno déjame terminar yo lo que te digo es sentir admiración por alguien y por por los logros que tiene no significa que una admiración es realidad es imposible bueno bueno está bien mejor dejemos así de todas maneras estaba bien lola no está perfecto pero eso no pasa por la que hacen showmatch esta cosa de decir todo el mundo está desesperado por estar en la pista de esto porque no fuiste vos perdóname si te era tan importante y estabas tan desesperado porque no fuiste pero porque te toma cuando quiere nosotros somos los que no vamos cuando queremos cuando queremos yo soy el que no voy cuando quiero que no me invitaron ni el día que fue todo bendita o sea yo quiero decir a mí tiene ni me contestó un tuit una vez y yo me emocioné perdiste el cuento la verdad no lo sé no sé si estoy preparada para semejante la verdad no sé si estoy preparada para semejante y por eso soy un error de la vida bueno noines porque lo que dijeron que no lo haya y más allá de que vaya a ser un error de la vida bueno vos lo estás tomando yo no incluso róso no vos lo planteás como que nosotros nos moríamos por ir perdón perdón se a los morían por ir perdón perdón yo lo que dije ahi pero te equivocás Edith y Ani querían ir, cuando era jurado, ir al programa, a meter a Beto un jurado. ¿Quién era el jurado? Porque no quisimos dejarlo solo. ¿Vas a ir solo? ¿Con quién vas? No, no, voy solo, voy solo, te acompañamos. ¿Qué haces válido? Ustedes lo critican, a mí me parece válido. No, vos lo estás criticando. No íbamos a tartonear cámara. ¿Pero quién dijo tartonear? No, íbamos de solidaria. Buenísimo. Un dato que vos deberías conocer. No queríamos que fuera solo, puede ser problema. No queríamos que fuera solo, puede ser problema. A ver si le van a meterle la guanta. Me gusta que se ponen caliente. Y voy a ir a ganar. Lola, pará. Lola Cordero, además, vaya o no vaya, showmatch, tiene una carrera. Tiene una carrera, chicos. Tiene una carrera, mi carrera. No necesita validar los títulos del showmatch, chicos. Acá el único que tiene carrera es Beto Cacela. Todos los demás, corremos de atrás. Valeria Belén dice, bendita late, muy bueno, bendita, ok. Teto Medina, chupa medias de Tineri. Muy bien. Y no está mal. Gabriel Nico Bianchi. Bendita, ok. Tengo la teoría de que tanto el Teto Medina como el Istorti fueron a la misma escuela. ¿Cómo se ha agradecido? No, chupa medias de Tineri. Bueno, nosotros somos agradecidos a Beto y por eso quisimos acompañarlo. Pero para vos, vos no sos un chupa medias, pero nosotros sí lo somos. ¿Quién dijo que son chupa medias? Acaba de decir. No te dije nada de lo que dije entonces. Bueno, me gusta. Me gusta que se calentó todo. Cementos Holcim está buscando a todos los que somos capaces de jugar cualquier partido. Colaborá con una institución de tu comunidad y sé parte de los 22 valientes que van a jugar un partido inolvidable. Contanos tu historia. Súmate al equipo Pasión. Mira. Cementos Holcim está buscando por toda Latinoamérica a 22 valientes para jugar un partido inolvidable y volver con un premio que transformará la realidad de su comunidad. Ingresá en holcimpasión.com y participá. Bueno, en serio. Bueno, muy bien. Muy bien. Cruzó, cruzó. ¿Quién es salir en cámara? Cruzate, cruzate. Vení, haciéndote un informe. Vení, colócame el micrófono, vení que lo tengo hasta sueltito. No, no, no. Quedó caliente todo esto. Sí, sí. No mandes el corte. Tenemos todos los brazos. Ahora el corte se pudre. Tenemos todos los brazos. Grabá el corte por la duda, Leo. A nosotros no nos gusta el Kino. Tenemos todos los brazos. Hay algo que no nos gusta el Kino. Este es el momento en el que hay que dejar grabando el corte. Sí, todo. O sea, esto es verdad. Yo puedo no estar de acuerdo con él, pero lo amo a Teto. Sí, sí. Igual te digo él. Y tampoco la pavada. El germen de Showmatch terminó rompiendo un equipo que tenía 10 años de paz y tránsito. Lo quedamos todos. Pero te juro, voy a decir algo. Y prometo que el día, y que va a pasar seguro, el día que Lola Cordero baila en Showmatch, yo voy. Lo juro que voy. No va a pasar. Lo juro. Bueno, ok. Eso decía Nacha. Eso decía Nacha. Bueno, perfecto. Yo no soy Nacha ni gara. Yo soy Lola Cordero y te digo que no voy. Y además, Julieta Val, cambiamos de tema. Sí, y bien dijo Beto que nunca iba a ir a Showmatch y... Y fue. Y está perfecto que vaya. Lo avalo y me encantó. Y yo fui uno de los promotores. ¿Cómo hace esto para la gente? ¡Oh! ¡Lo voy a la gente! ¡Lo voy a la gente! ¡Lo voy a la gente! ¡Perdón, Gastón! ¡Perdón, Gastón! ¡Se rompió la corra! ¡No! ¡Perdón, Gastón! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¿Qué hacemos? No, no, se descontrola. Se descontrola. Ahora sí, vamos con el tema. Julieta Val está presentando un personal. En donde lo liquida a su papá, Santiago Val. El hijo, Santiago Val, Silvia Pérez. Tuvieron una relación hace muchos años. Y Julieta Val es la hija de esa relación. Bueno, la relación no fue buena. Y ella lo cuenta. No hay ninguna novedad que la relación entre Julieta Val y papá Santiago está marcada por un manifiesto desencuentro, Doña. Y encima ahora resulta que la muchacha, decidida a apagar el incendio con nafta, se embarcó en un espectáculo basado en un durísimo monólogo en el que le da con un caño caliente a su insondable progeritor. Eh, lo bueno es que todo queda en familia. Ciudad.com. Julieta Val desnuda su verdad en un durísimo monólogo teatral contra su padre. Me marcaste para toda la vida. Es la historia en realidad de una chica común, como le pasa a todo el mundo. Sí, acá me... Común, con madre, padre famoso, hermano famoso, madrastra famosa. Es un gordo así. ¿Por qué lo haces? Impacto. La respuesta es porque se me canta. ¿Qué quiere decir porque se me canta? Porque no tengo más ganas de cuidar a nadie, ni las formas, ni las maneras. Soy yo y yo tampoco lo hago dedicándoselo a alguien. Macho menos, macho menos. Pobrecita, ¿no? Imaginarte que tener que llegar a decir esas cosas en forma pública le debe hacer mucho daño, supongo, ¿no? Y sí. Apenas nací, mi papá se enfermó muy grave y le dieron pocos meses de vida, pero su pronóstico falló, por suerte. Buen karma, destino. Yerba mala nunca muere, dicen. Yerba mala nunca muere, dicen. No sabe cómo atacarme. Quiere, tiene ganas de atacarme, pero bueno. El tema es que yo te voy a explicar hace un par de años, fue a la televisión, hablando mal de mí, y consiguió trabajo en la temporada en Carlos Paz. Lo hice por necesidad. Entonces ahora hace esto y a lo mejor consigue algún papelito en una telenovela. No sé, por ahí es el mecanismo, no sé. Está lindo el viejito. ¿Vos te sentís en deuda con Julieta? ¿Sentís que fallaste en algo? No, no, lo escuché todo el monólogo. Y la mitad de las cosas que dice no son reales. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son sus sentimientos y tengo que respetarlos. Te vi veinticinco veces en doce años, pa, me rompiste el corazón. ¿No te acordabas de que tenías una hija? Nada aprendiste. Tu marca me atraviesa. Me marcaste para toda la vida. Yo no sé qué le pasó un cortocircuito, pero vos sabés lo que llegó a decir. ¿Qué? Que tenía que cambiarse el apellido. ¡Guau! Dios me libre. Pobre hija, pobre hija. Me daré un cachetazo a esta idiota. ¿Cómo es la relación con tu padre hoy, con Santiago Bal? No existe. No, no tengo relación. No, no tengo relación. Amárselo uno al otro. Si querés aprovechar a decirle algo a Julieta en el programa. No, que lo siento mucho, pobrecita, que tenga esos sentimientos. Debe ser muy lastimoso sentir todo eso y salir en forma pública a decirlo. Creo que se equivocó, creo, creo. A lo mejor pobrecita ella piensa que es así. ¿No pensás o no pensaste decir, bueno, me gustaría sentarme con Julieta y decirle que está equivocada, que no fueron las cosas así? Mirá, viejo, yo para un par de cumpleaños le mandé flores. Qué miseria, chico, qué miseria. Con la intención de verla y eso, y no me responde. No, no, no quiere verme, lamentablemente. Pobre hija. Por lo visto, la posibilidad de un acercamiento entre el ultracascoteado Santiago Bal y su hija presenta un panorama negro y peludo. El dandy del whisky y los pijamas sigue cosechando su amarga siembra. Porque Zurena ya crecidita, lejos de hacerle precio, no para de bajarle el pulgar con saña y alevosía, ¿viste? Bueno, un tema polémico. Ella escribió una biografía hace mucho tiempo, tomaron ese texto que es mucho más duro. El texto original está como suavizado en el unipersonal que ella está presentando ahora. Y Santiago, que no está muy bien de salud, por eso el tono de voz. Pero en vez de tenerle lástima a la hija, podría ocuparse en recomponer la relación. No creo que sea la única hija que quiera sacarse el apellido del padre. Tiene muchísimos casos. Bueno, pero ella tuvo una historia muy terrible con el padre. Con el nuevo código, esto es posible, el artículo 69, cuando dé justas razones puede modificar el nombre de la apellida. El padre la ignoró toda su vida, es una chica grande que ha sido ignorada por el padre. Perdón, ella trabajaba en el teatro con el padre y tuvieron ahí como un vínculo, ella contaba. Y después, cuando terminó la obra, cuando pasó el tema con Carmen, que se separaron, ella tomó partido por Carmen. Generalmente son las madres las que generan estos problemas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Porque las madres... Las madres, en todo caso, tienen paños fríos a las ausencias de los padres. Cuando un chico es chiquito y hay una separación, si los padres no son adultos y la madre mantiene o retiene al nene, los padres son muchas veces objeto... Y si en 25 años la viste 4 veces, es un poco responsabilidad del padre. No digo que sean todos los casos, pero muchas veces son los padres que cuando se separan de las mamás también se separan de los padres. No digo que sean todos los casos antes que me sante la yugula, repondo. Pero suele pasar. El hombre viene de trabajar, el tipo vive en Montegrande, la nena... No era el caso de Santiago, perdón, Santiago vivía. Santiago vale su sátrapa. Mira, perdón, 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 Mauricio. Silvia Pérez vivía en el... Compadres juntos o compadres separados, que la imagen del otro progenitor esté fortalecida depende del padre presente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para que mis hijos piensen bien de su mamá, además de lo que haga su mamá, hace falta que yo hable bien de su mamá. Tal cual, absolutamente. Y para que mis hijos piensen bien de mí, además de lo que yo pueda hacer con ellos, hace falta que la madre hable bien. Pero también hace falta que vos estés, porque si no estás nunca... Muchas veces pasa, aún estando juntos, que la imagen paterna o materna se desdibuja en los chicos por lo que escuchan de sus padres. Pero lo que pasa es que si vos no estás, es muy difícil para esa mamá hablar bien. No, 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 para los adultos no es tan difícil. Es más difícil para los chicos. Edith, Edith, es muy difícil para el hombre que viene de trabajar. Tiene que ir a ver a un chico, sacarlo, necesita dinero. El hombre es abandónico, por supuesto que la madre... Por eso los chicos se quedan con la madre, esto es una realidad. Por eso Giselle Bernal tiene a su hijo, le da a comer toda la noche, todos se pelean si es el padre o no es, pero la cuestión es que la cuida es ella. Pero la realidad es que muchas veces el mundo moderno, un tipo que trabaja en una fábrica, tiene que hacer un montón de kilómetros, no tiene dónde llevarlo, no tiene medios... Pero que el tipo no tiene un sábado para ir a bajar a la hija. Pero no era el caso de Santiago Bal, que tenía dónde llevarla. Es que no estoy diciendo eso, estoy diciendo que las madres muchas veces son las que dificultan, porque al hombre hay que aguantarlo con sus incumplimientos, sus llegadas tardes, y a veces la bronca de un divorcio no lo permite. Y muchos años de Julieta Bal, perdón, Santiago estaba internado. Recordemos que tuvo una larga enfermedad, y no podía... Y habrá que verla... ...Twitter, que estamos con Bendita Late en este día jueves. ¿Qué dice la gente? Marcela Pino, Bendita Late, la obligación es del padre, no de la hija. Toda la vida es así, cosecharás tu siembra. Bendita, estoy de acuerdo. Bien, está aprendiendo a leer Twitter. Daphne Abril, me parece que Santiago Bal no entiende lo difícil que es enmendar el corazón roto de su hija después de tanto tiempo. Tiene razón, Daphne. Tiene razón, sí. Victoria Moreira, Julieta Bal se equivocó. Si querés sacarte todo lo que tenés en contra de tu padre, se lo tendrías que haber dicho en la cara. Sí, también, es como un poco de aprovechar. Fernando Meligio, que fue el productor de mi programa, que consiguió a Santiago Bal. Sí, un grosso, Hernán. Es una gran nota, así que felicitaciones, Hernán. Felicitaciones ahí para el programa de Teto. Hasta los billetes se sorprendieron con esta noticia, ¿no, Marito? Sí, porque te podés llevar hasta 100.000 pesos en 60 cuotas fijas. No te pierdas esta oportunidad. Solicitalo en el acto con mínimos requisitos. Pasa por tu sucursal más cercana o llamá al 0800-333-0999 o ingresás en www.efectivosi.com.ar. Efectivo sí. Saber que podés. Costo financiero total nominal anual con IVA 70,67% y sin IVA 58,92%. Promoción válida desde el 13 de agosto de 2015 hasta el 31 de octubre de 2015. Sujeto a promoción crediticia, ver condiciones en www.efectivosi.com.ar. Muy bien. Ani quiere agradecer a Salman los zapatos. Maru está vestida por Mav, Gastón, Mique y Teto, Tuxon. Ale, Shopping Caballito, Lola, Oma, Buenos Aires, Marito de los Cojones. Agradecemos a Nazaria, a Cacela Huomo, también los chicos en los pies, Cacela Huomo. Yo estoy vestida por Cieloña y los zapatos de Fabio Benchimol. Se viene algo terrible. ¿Qué? ¿Qué pasó? El teto inventó la tele. Teto Medina. ¡Teto Medina! El mismo, el mismo. El creador de figuras. No estaba antes que Tinelli en el video macho. Tengo mucha confianza con Marcelo hasta el día de hoy. Marcelo, che, Marcelo, no es negocio. Marcelo Tinelli, una idea de El Teto Medina. Perdón, cuando era así, cuando era así de Jean-Claudeville. Jean-Claudeville y yo, somos los dos dueños. All the night, champagne, all the night. Teto inventó la tele. Saludos a Juan Cruz, su hijo, el mejor productor. Vamos con Teto. Gracias, gracias. Tenía que, podíamos decir, que en esta carrera que lo ha llevado por diferentes lugares. ¿Descubrió gente muy importante? Sí, sí. El caso, por ejemplo, de Natalia Oleiro. Teto Medina, es cierto, vos fuiste la persona que primero me hizo una nota. ¿Me escuchen? Vos fuiste la persona que primero me hizo una nota. Se me acerca ella y me dice, mira, yo vengo de Uruguay. ¿Sí? No me haces una nota. Ya te dejó, eh. Fue enfrente a Canal 9. Yo me acuerdo que fue ahí en un bar que se llama El Timón. Le estaba haciendo notas a otras personas y me dijo si me quería hacer una nota a mí. Yo, que nunca me había hecho una nota. Y dije, obvio. Y no paré de hablar. Estaba por llegar Yusha a la Argentina. Entonces, ella me cuenta, mira, yo soy Paquita de Yusha en Uruguay. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, contemos intimidades de Yusha. Con la mesada llena de aceite. Y así, y así. La nota la vio Romay y dice, muy bien esa chica. Y la convocaron para un casting. Y puede haber más. Lo mismo pasó con Flor de la V. El texto me ve claro, me ve así, me ve pestida. Y me dice, ay, te cuento una nota que quería preguntar de Cris Miró, no sé qué. Entonces, veían como que tenía pico y me dice, bueno, la sentamos. Que la llamó Rottenberg. Vio la nota y la llamó Rottenberg. Genio. Flor, ¿y se la ve cómo fue? ¿Dónde hiciste la nota? Fue también en un restaurante. Muy lindo, muy lindo el surubí. Estaba comiendo, se levanta y yo me acerco a la mesa y le digo, ¿quién es? Mirá, es una transformista, es un travesti que hace shows under. Y tengo churro, 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 churro para vos. Sale, le digo, escuchame, ¿te puedo hacer una nota? ¿Cómo te llama? Florencia. Fíjate esto. Le tiré toda la letra. Le digo, bueno, digamos esto. Hablemos de Cris Mirot. Bueno, salió una nota divertida. La mostramos. La mostramos en el programa de Lucho. No me jodas. Y al otro día, este, llamó Rottenberg. Vamos para allá. Y puede haber más. Bueno, Guido casta en su momento también. No soy jodía, no soy jodía. Ay, 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 ay. ¿En serio? Sí, hacía un programa de carne que hay unos globitos así. Dije, flaco, lo tuyo, olvídate y no actúes más. Genio. Y puede haber más. Pero yo estaba antes que Tirelli en el videomatch. Esto es gracioso. Se arma videomatch, yo ya estaba. Mirá, mirá, Medina. La diversión que tiene en el programa, ¿sí? Mirá, mirá, ahí está el peludo. ¡Ey, ey, Teto! ¡Ay, qué vergüenza! Estaba haciendo el programa, amigo, está torrando la escenografía de Lucho Avilés. Pero yo en ese momento era como jefe de venta y tenía un programa en Canal 2 de skate y bicicross. Tengo mucha confianza con Marcelo hasta el día de hoy. Marcelo, che, Marcelo, no hay negocio. ¿Me dan ganas de ayudarlo? Yo tenía muy buena nación con Soledad, la primera mujer. Trincate. A la mujer de tu amigo. Soledad, vos decíle a Marcelo que me viste y te remataste de risa que fue algo diferente. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Sigo, sigo lo que viene y me dice, Marcelo, vamos a probar. Vamos a probar. Y ahora en la vida tiene esas cosas. A ver, el grupo boliviano Revelación de 1989. El grupo Kimbas. Repetimos, uno de los mejores momentos de la vida tiene esas cosas. Y de ahí sale la apertura de Ritmo de la Noche cuando yo aparezco con el robacámara. Soy muy feliz. Y puede haber más. Un día me subo un taxi para ir a Showmatch. El tachero me mira por el vidrio así y me dice, no la puedo. Si mi mujer está acá, se mea así. Llegamos a la puerta de Telefine. Yo ya decía, bueno, cuando llego le digo, Tineri, correte. Andate a, viste, a C-Off que yo conduzco. ¡Uh, Núñez, pim! El tipo se da vuelta y me dice, Raúl Taibo, ¿me firmás un autógrafo? Me quería matar. ¿Usted, p***o? Tú me lo daba de Tineri sos vos, está claro eso. Quiero clarísimo. ¿No viste la apertura? Marce, Marce, yo te acompaño. ¡Marce! El que te acompaño. Esto me dice. Yo te acompaño. Un día le digo, ¿podemos contar un chiste los viernes? Es buenísimo. Esto no es la tuerca. A mí me dice, Teto, no es la tuerca. O sea, bueno, mirá cómo terminó, yo veo el chiste. ¿Quiere más? Digo, Marcelo, ¿los podés mostrar a todos? No. Mirá cómo terminó, mostrando a todos. ¿Quiere más? Marce, sí, dejamos un poco el deporte y vamos con otra cosa, vamos haciendo cosas. Mirá cómo terminó. ¿Quiere más? No. Marcelo Tantelli, una idea de El Peto Medina. Vamos a repetirla. Marcelo Tantelli, una idea de El Peto Medina. Sí, Valdói, la serie de Jean-Claudeville. Jean-Claudeville y yo, somos los dos dueños. Somos los dos dueños. ¡Somos los dos dueños, bien! ¡Salió! ¡Gracias! ¡A los mejores los editables! ¡Los quiero, eh! Y todo es todo bravo. Natalia dijo que sí, Florencia Arávez también. Falta lo que... Casca Cuento, era actor. Y un día lo veo haciendo un programa de cable como conductorío. Lo tuyo en la conducción, pregúntese la Casca. Sigue, sigue. No, para, no, para. Para que el Marito tiene que contar algo muy importante. Sí, que de acá me voy corriendo a San Miguel, a Catar de San Miguel, a hacer un show con Fernando Crisi. Vamos, mitad de hora de reír, se va para allá. Así que nos vamos, son un ratito nada más. ¡Nos vamos, Chito! ¡Es el momento del final ya mañana! ¡Ay, no, no! ¡Pero veníte con el palo! ¡Vení mañana! Venimos vestidos igual. No, no seas así, no seas así, basta. ¡Chau, chicos! ¡Hasta mañana! ¡Que tengan un lindo jueves! ¡Chau! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!